Se registra un número importante de turistas, principalmente nacionales, que dan por culminado el periodo vacacional de verano para prepararse para el próximo ciclo escolar y con ello que las prisas no les ganen. Durante el pasado domingo en la central camionera de Mazatlán se registró un gran movimiento de turistas que buscaban regresar a sus destinos. Algunos desde muy temprana hora hacían antesala en la central camionera esperando la hora de tomar camino, mientras que otros llegaban a las taquillas de las líneas de autobuses buscando salidas para ciudades como Chihuahua, Coahuila, Monterrey, Ciudad de México, Zacatecas, entre otros. Se dijo que a lo largo del verano en la central de autobuses se tuvo un gran movimiento de pasajeros que buscaban llegar y a su vez salir de Mazatlán. Incluso se vieron a la necesidad de agregar corridas extras para atender la demanda de los usuarios y con ello brindar un servicio de calidad y que nuevamente Mazatlán sea su destino elegido para vacacionar en los próximos periodos. Con imágenes y la edición de Gustavo García, las noticias TVP, Paloma Gutiérrez.